... Bueno Jorge, la sensación que fue un partido en el que San Lorenzo lo debió haber ganado sobre todo en el segundo tiempo y su análisis de lo que fue en sí el partido y el rendimiento del equipo Bueno, sí partido con un equipo importante, Javier también No nos llegaron, 11 contra 11 prácticamente no nos llegaron Estuvo bastante parejo el primer tiempo Creo que la ventaja del penal pudo haber marcado una diferencia Y el segundo tiempo sí, con el nombre de más lo sometimos al rival Pero bueno, son cosas que también hay que mejorar Saber jugar con el nombre de más es importante y ese es mi trabajo Así que, bueno, si nos pasa otra vez tenemos que saber cómo atacar Así que, bueno, falta... es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como equipo Obviamente hay muchas cosas para resaltar El sometimiento al rival y todo Pero bueno, hay cosas que tenemos que seguir mejorando Jorge, qué tal, Nicolás Tecchini, FM 92.3, AMA Es el tercer partido que San Lorenzo no puede convertir goles en este 2019 Sin embargo, este fue el que estuvo más cerca ¿Cómo puede San Lorenzo solucionar esta anemia de goles que tuvo en este campeonato? Ya que solo convirtió 15 en 17 partidos Bueno, sí, es difícil explicarlo Hoy se puede... Uno tiene un análisis de este partido Lo que pasó ya quedó atrás En su momento uno puede dar explicaciones del partido que le tocó Hoy sí, el equipo estuvo mucho más cerca de ganar que rival Durante casi todo el partido, el trayecto del partido La del penal es una ventaja importante Entonces terminamos con el penal a favor del primer tiempo Y el segundo tiempo como se dio el partido Digamos que no tenemos más espacios Obviamente el rival, viéndose de ventaja Trató de sostener el resultado como pudo Y bueno Así que son cosas que tenemos que ir trabajando A mí me preocupa cuando no hay situación de gol Después lo tenemos que generar Y esa es mi responsabilidad Jorge, ¿cómo estás? Preguntarte si más allá de la circunstancia Que fue importante de la expulsión en el arranque del segundo tiempo Te llamó la atención la manera y la actitud Como jugo independiente del segundo tiempo Mirá, yo prefiero hablar de mi equipo El rival hace lo que cree necesario para el momento Así que yo me preocupo por lo nuestro El rival hizo lo que sintió que tenía que hacer Y prefiero no criticar ni nada de eso Tenemos que estar preparados En los partidos de Copa se pueden dar situaciones parecidas Así que no tenemos que buscar excusas Tenemos que, el hombre de más que tuvimos En todo ese tiempo que tuvimos para ganar el partido Si lo buscamos Si hubo una intención de ganar El equipo lo sometimos a rival Durante todo el segundo tiempo Pero bueno, no generamos tantas como deberíamos haber hecho Jorge, dos consultas La primera es si en este proceso De tratar de imponer tu idea y tu estilo de juego Notas que hay cosas que empiezan a salir Como quizás la salida del fondo La tendencia de pelota Y quizás lo que te preocupa es Esto de generar situaciones Porque me parece que te pasó algo parecido En los partidos anteriores En Huracán y en Defensa ¿Es ese por ahí el punto más flojo De esta intención de aplicar la idea? Bueno, en Huracán quedamos con hombre menos Igual, con hombre menos Tuvimos más situaciones para ganar el partido Fuimos superiores Entonces es difícil medir eso Contra Defensa fue parejo El partido Tuvimos una situación antes para ganarlo también Gustavo Torre que tuvo una situación Si hacemos el gol Durante tanta paridad El que hacía el gol ganaba No ganaba en el minuto 92 Y hoy sometimos a rival Con la ventaja que teníamos Pero bueno, obviamente Son cosas que tenemos que trabajar Por un momento Ellos es normal que se metan atrás Sosteniendo el resultado Y nosotros por la desesperación de ganar A veces no cerrábamos Y bueno, en la manera de atacar Que tenemos que ir trabajando Y esa es mi responsabilidad Y la otra que te quiero preguntar ¿Sos de trabajar? ¿De analizar a los rivales? ¿De mirar videos? ¿Sos de creer en la suerte también? ¿Te está faltando un poquitito de esa suerte? Dijiste vos lo de Torres En Defensa El gol en el último minuto Hoy hay jugadas Que pasan al lado del palo Cuando el arquero la saca ¿Crees que hay un poco de sal? Mirá Todos los técnicos trabajan Miran videos Todos hacemos lo mismo El tema de la suerte Yo no creo mucho en eso Es capacidad Estar preparado para el momento Cuando se te presenta la jugada Hay que meterla Eso es capacidad Hay que estar preparado para el momento Entonces No me excuso en eso Hablar de mala suerte Me parece que es Bastante Chico Entonces Yo me tengo que preocupar Para mejorar Y cuando tengamos la situación Hay que meterla Eso Mostrar capacidad Para jugar un equipo grande Jorge ¿Cómo te va? Buenas tardes En esta mejora que decís Que va teniendo el equipo Y que se ve ¿Cómo haces ahora Para que la desesperación No empiece a ganarle A esa mejora? Digo, por no ganar No va a pasar No va a pasar No va a pasar Vamos a ir mejorando Con el entrenamiento Con los partidos Hay muchos jugadores Que están llegando También sobre la hora Que es difícil Se van a poner bien El equipo va a tener Otro ritmo No es lo mismo Los muchachos Que sean la pretemporada Completa Que los que se van sumando Previo a los partidos Se van sumando En la semana Cuando se pongan todos bien Vamos a tener Un plantel muy competitivo Vamos a jugar A otro ritmo Así que bueno Estamos en ese proceso En los tres partidos Se puede analizar De diferentes maneras Pero vamos mejorando Así que el partido que viene Seguramente va a haber Otra mejoría Tiene que haberlo Ricardo Esteconi De Radio City de Campana ¿Qué buscaste Con la posición de Peruzi En el primer tiempo Y qué con la de Castellani O de Gresona En el segundo tiempo? Lo de Peruzi Era la presión Sabemos que ellos Salen con el lateral Entonces los recorridos A veces No lo hicimos bien Tardamos en recorrer Y nos salieron dos veces En el primer tiempo Sabíamos que ellos Juegan en el lateral Que se bajan mucho A iniciar la salida Tiran pared y arrancan Sabíamos Lo habíamos hablado Entonces bueno No nos salió Tan bien Y después con lo de Castellani Marcelo Herrera Ya tenía amarilla Cambiamos la línea de cuatro Con tres volantes Y bueno Ya Fertoli Empezó a jugar de extremo Y Gustavo Torres Ya después Jugó de extremo Para abrirlo Por el hombre de más Que teníamos Obviamente Son situaciones Que tenemos que mejorar Ese es trabajo Y saber cómo atacar Cómo utilizar el hombre de más Y no cerrarnos Porque le facilitamos El trabajo al rival Jorge buenas tardes Fabricio Smolar Para San Lorenzo I Te quiero consultar Qué buscaste tácticamente Con la línea de cinco De arranque Y si te pareció Que en algún momento El ingreso de Castellani Le dio un aire fresco Al equipo Porque hasta se animó A patear Y le dio mejor Circulación de pelota Al equipo Sí La línea de cinco Era como lo explicaba recién Para los recorridos Para la presión alta Y no bajar a Blandi Con el volante central Como nos pasó con defensa Entonces era Presionar un poco más arriba Y Fertoli dejarlo detrás De Blandi Lo que pasa es que Eso en el primer tiempo Sobre todo por el lado izquierdo De nuestra salida Hicieron persecuciones Busto quedaba con Bota Ceruti venía con Gaby Rojas Entonces le quedaba Salía a Senesi Y no tenía pase Quedaba muy lejos El único que estaba Man a mano Era Blandi No entendimos En ese momento En el partido Que era Blandi De jugar Y nosotros Como tercer hombre Entonces Se fue diluyendo Lo obligaron a Que lo venían persiguiendo Lo obligaron a jugar Largo a Senesi Y no fue claro Fuimos perdiendo jugadas Porque ellos hicieron De este lado La persecución individual Del otro lado Teníamos más ventaja Pero no la aprovechamos Jorge Acá estamos en vivo Para la 9.90 Dos consultas ¿Cómo lo viste a Torrico Que volvió a atajar Después de muchísimo tiempo? Y Si el tema de los penales En tus equipos Los encargados Los elegís vos O definen en la cancha A los futbolistas Quién ejecuta Y en qué momento Se da también De cada partido Torrico tuvo una De fuera del área Que la resolvió Normal Porque es un arquero Categoría Después no nos llegaron Prácticamente Estuvo con el pie No salió mucho jugando No nos presionaron Bien Entonces No tuvo tanta participación Pero bueno Torrico te da seguridad Para él Para todos Es importante Que vuelve a jugar La gente lo quiere Así que Está en un gran nivel Después la otra que me dijiste El tema de los penales Ah los penales Bueno Blandi es el capitán Es el goleador del equipo Si hay una situación penal Quién mejor que él Para hacerlo ¿No? Jorge buenas noches ¿Qué se puede esperar De Salazar? ¿Qué pretende De Juan Camilo Salazar? Y si Entendiendo por ahí Que puede faltar Algo O no Y se lo pregunto Al equipo De tres cuartos Del cancha De adelante Si Si lo ve bien Y puede ser considerado Ya para el próximo partido Teniendo en cuenta Que va a llegar Y demás Si Lo vamos a tener Toda la semana Completa Ya viene con ritmo Viene de jugar Salazar te puede dar Lo que pasó hoy Que los rivales Se te cierran Entonces Los laterales Los extremos En el fútbol Moderno Cuando los rivales Se te encierran En el momento Tienen que desequilibrar Como lo hizo En el segundo tiempo Cuando quedó abierto Por izquierda Que desequilibró Pudo tirar un centro De lado derecho Nos costó eso Porque bueno No entendimos Que teníamos que dar vuelta Rápido Llegábamos a la posición De lateral derecho Y ellos Estaban contra la línea Y jugaban muy corto Contra la línea Y es fácil Para rival Si lo das vuelta Se lo haces correr En algún lado Van a llegar tarde Eso es lo que nos faltó Con el nombre de más Que eso es trabajo Así que Salazar te puede dar eso Que tiene mano a mano Hacemos las dos últimas preguntas ¿Cómo te va? Bien Jorge A tu equipo Creo que lo que le falta Es el tema Y está en el medio campo Y no lo podés encontrar todavía Yo creo que los partidos Se ganan mucho Con el medio campo Loaiza te manejó Muy bien en el medio Beruche está levantando Pero al resto De los muchachos Le falta Y veo que quedan Muy desconectados De Blandi Puede ser A ver Hay jugadores Que se han Se han integrado Recién al plantel Tienen que agarrar ritmo Castelán no va a dar Buen juego Román Yo sé que No lo considero Porque tiene una cierta edad Y no ha jugado Pero yo conozco De la calidad que tiene Así que han llegado recién Y se van a poner bien Para que generen competencia Y que el equipo pueda mejorar Nos falta un poquito de tiempo Para que agarren ritmo Y después van a Va a haber una mejoría Yo teniendo más opciones Jorge, ¿cómo estás? Acá Muchas gracias Muchas gracias Jorge, buenas tardes Muchas gracias para todos